Desde la primera vez que hayamos conexión total El mundo ya sea a nuestros pies, justo todo puede pasar Y aunque desde el cielo que hayan rayos y centellas Si estás allí, la vida es bella Si te llamo siempre estás ahí, me ayudas cuando no puedo más Si lloro, tú me haces reír, si me aburro, si a ti quieres jugar Somos el uno para el otro Inseparables y afortunados Que si te olvido, eres mi mejor amigo Te quiero sin más, porque juntos nos reímos sin parar Porque juntos la dimensión es colosal Y dejamos allá en velocidad Nada nos va a cerrar Desde la primera vez que tenemos conexión total Y nada ya lo puede romper Nuestra amistad es incondicional Contigo cualquier cosa me parece deslumbrante Es sensacional Y emocionante Vemos cosas que nadie ve Inventamos pasos para bailar Leamos vueltas hasta enloquecer Nos disfrazamos de rockstar Somos el uno para el otro Inseparables y afortunados Que si te olvido, eres mi mejor amigo Te quiero sin más, porque juntos nos reímos sin parar Porque juntos la dimensión es colosal Porque juntos la dimensión es colosal Porque juntos la dimensión es colosal Y dejamos a gran velocidad Nada nos va a hacer mal